Aquí TV presenta un boletín informativo Hola que tal amigos, la representante de UNICEF en República Dominicana Rosa del Carte reclamó ayer a Listín Diario que evite publicar informaciones sensibles de casos judiciales sobre abuso de niñas y adolescentes porque a su juicio las afectadas quedarían expuestas a mayor riesgo Gracias por seguir con Aquí TV Canal 16